Está sentimental Es personal No para mí Ni para el señor tenebroso, si no mejoras Cada recuerdo al que tenga acceso es un arma que usará en tu contra No durarías ni un segundo si él invade tu mente Eres igual a tu padre Arrogante Flojo No diga nada en contra de mi padre Débil Débil, no es cierto Pues demuéstralo Controla tus emociones Disciplina tu mente Leyéremelo Sirius Me das asco Ya basta Y a eso le llamas control Ya trabajamos mucho, quiero descansar El señor tenebroso no está descansando Tú y Black se parecen tanto, tontos sentimentales, siempre llorando sobre lo injustas que han sido sus vidas, tal vez no lo hayan notado, pero la vida no es muy justa, tu bendito padre lo sabía y siempre nos lo recordaba Mi padre fue un gran hombre Mi padre fue un padre fue un cerdo Mi padre fue un cerdo De James ¿Quién es... papá? ¡Kejicus! 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 ¡Atención! ¿Quién quiere ver de cerca los calzoncillos de Kejicus? ¡Kejicus! 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 ¡Suficiente! ¡Es suficiente! Tus lecciones han concluido. Yo no... ¡Shh! ¡Ahora! ¡Vete! ¿Cómo te llamas? Tus manos estarán bien, Mayco. Sí, no es tan malo como parece. ¿Ves? Ya se está desvaneciendo. Ya casi no se ven las nuestras. Y el dolor desaparece después de un rato. Como le dije alguna vez, señor Potter, los niños traviesos merecen ser castigados. ¿Sabes, George? Siempre he creído que nuestro futuro está más allá del desarrollo académico. Fred, yo pienso exactamente lo mismo. Pero no se ven, te creído que nuestro futuro está más allá del desarrollo académico. Hola, señor Potter, yo pienso de carácter que nuestro futuro está más allá del desarrollo de la muerte. Es verdad, perfecto. Así que tenemos un truco de carácter que nuestro futuro está más allá del desarrollo. Gracias.